Para que cambiemos de tema, les quiero contar que les tengo un dato, yo como siempre con mis datos de la mañana. La superintendencia de notaría y registro dijo que aumentaron, ojo, mujeres que quieran casarse, las capitulaciones este año. Expliquemos qué es una capitulación. Una capitulación, para los que no saben, es un contrato que se firma antes del matrimonio y que busca separar los bienes que tiene cada persona antes de contraer este acuerdo. Va a ser un romántico, por cierto, porque están ahí los dos amándose, mirándose a los ojos, diciendo, Diana, yo creo que eres la mejor de mi vida, y ella sí, tú eres el hombre de mi vida, casémonos, sí, listo. Entonces firmemos que yo tenía esto y tú tenías eso, y hasta ahí llegó el romántico. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que yo hasta ahí llega el romanticismo. Pero lo importante es que esta cifra ha aumentado, y les voy a decir en qué regiones, así que ténganse si están ustedes en Bogotá, señoras, Medellín y Cali. Claro. Los hombres quieren firmar capitulaciones. Las tres grandes ciudades. De Anita, ¿tú qué piensas al respecto? Bien. Debate, debate, vamos a debatir. Debate. Si hiciéramos eso, yo la verdad no tendría... Yo tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero. Sí, lo único que tengo es amor para amar. No, no, realmente... Está rellenita de amor. Ah, sí, bastante, por aquí, por los bracitos. No, de Anita, está el amor. Este pedazo de amor que le cuelga acá. Vea, ahí tengo uno debajo de la pierna. No, realmente a mí no me molestaría hacerlas. Pues igual si yo lo amo, no lo amo por lo que tenga. Él se puede quedar con lo de él, yo me puedo quedar con lo mío. Y él es una mujer trabajadora de bella forma de pensar. Y puedo trabajar lo suficiente para tener lo mío sin esperar a que esa persona me tenga que dar lo de él. En cambio, yo pienso que... Sí, sí, sí. Dice así. A ver. Pienso que el matrimonio es la empresa más importante que construye uno. En mi caso, mi familia y mi futuro es prioridad en mi vida. O sea, yo quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero tener una casa, un hogar bonito y quiero que sea una vez en la vida. Yo me voy a casar una vez en la vida. Entonces, pues, ¿qué necesidad tengo? El argumento no es muy válido. O sea, cosita, ¿qué necesidad tengo? Cosita. Cosita. Y como toda empresa, debe estar claro qué porcentaje tiene cada socio. Mira, yo no lo hice. Yo cuando me casé, yo cuando me casé, que fue obligado, Karen lo sabe. ¿No firmaste capitulaciones con Karen? No. Debí. ¡Oh, Dios mío! Debí un crédito y lo pagué para esta mujer que amo. O sea, si tú hubieras firmado capitulaciones, dilo hoy en Callejeando. No, no, no. ¿Te habrías separado de Karen ya? No, 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 no. Ah, no. Antes que el necesidad. Lo que pasa es que yo, mira, yo vengo de la... A mí me criaron como en esa generación donde, en serio, uno no es tanto la generación. En mi casa. Me criaron como con un tema de... Por ahí, por ese lado, Manuela. Como de, si uno se va a casar, uno no está pensando en plata ni en el día que se va a separar. Claro. Porque no se va a separar. Pero lo más sano para cómo están las relaciones hoy en día, que son desechables, que duran un año, que a los dos años conocí a una persona mejor, que a los dos años dice, no, me di cuenta que quiero estar solo para... A los diez. Pues, hombre, no es justo que una persona vino ahí de la nada y se le lleva la mitad del sueldo y de las propiedades a una persona que trabaja para eso, para conseguir sus cosas. Entonces, es un poco complicado, que de repente se acaba el amor, que termina no siendo amor, y entonces el otro se te lleva todo el billete. Claro que también eso es porque nosotras somos mujeres que trabajamos y que digamos que podemos sostener nuestra vida económica. Sí, 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 sí. Pero muchas veces cuando se casan las, no sé, las parejas y una de esas personas se queda con los niños en la casa, no trabaja, cuando se separan, pues también es justo que esa persona tenga un sustento, porque es que se dedicó a las mujeres de la casa. Si los hombres no pagan la cuota alimentaria de los hijos que engendraron y dejaron votados, y hay que rogarles, hay que demandarlos, hay que buscarlos. Pero ahí hay un detalle, y si, bueno, estamos hablando del tema de las mujeres, pero en el caso de yo, que por ejemplo soy... De yo, en el caso de yo. En el caso de yo, que soy... Muy bien, superfuegos, en el caso de yo. En el caso de yo... Dejen hablar a yo. Pero ¿por qué no me dejan hablar, Dianita? En el caso de yo, que soy un mantenido, en ese caso, ¿qué debo hacer? Porque entonces, pues estamos hablando en el caso de las mujeres, listo, perfecto. Pero cuando el hombre es el que de pronto la mujer le dice, No, firmemos capitulaciones porque mira, yo soy una chica bien Muy pudiente Yo soy una chica pudiente, yo tengo mi plata, yo tengo mis cosas Pero quiero que firmemos esto En ese caso, ¿qué pasa? Yo quiero decir una cosa, es que si uno sabe lo que tiene Como dice el refrán, el que sabe lo que tiene sabe lo que debe Es muy sencillo, es que si yo conozco personas que se han casado sin capitulaciones Se han separado y han dicho, vea, yo sé que esto no era mío, yo me quedo con esto Un nivel de madurez alto, un nivel de madurez alto Es que yo soy una buena persona, sé eso, yo si me caso y digo, me voy a separar después Y digo, no, pero es que esa casa no era mía, ese carro no era mío Vea, eso es suyo, pero no todas las relaciones terminan Oye, discúlpame, la relación se terminó, te mando un abrazo Agarrando regulares, a mejor, ahora le quito No, 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 pero eso es lo normal Pero si está muy mal, la gente que quita las cosas así, así se le van a ir O sea, si uno se pone a quitar Así que tú tienes 14 años, tú estás empezando Niños, yo creo en una cosa Como que va a hablar el tatarabuelo de Cali La voz de la experiencia Yo sí creo que cuando dos personas deciden casarse Lo más sano, ya que lo que yo les decía ahorita es como una empresa Donde hay unos socios y cada socio tiene una parte Se debe crear un fondo común Pero debe haber cuentas también separadas Porque es que las personas cuando se casan no dejan de ser individuos Entonces son dos personas que se juntaron, no dos personas que se convirtieron en una No, ese cuentico no Entonces tengan un fondo común Ahora, tienen que saberle a las dos personas Las dos personas saben que hay un fondo común Que será el que se reparte si en algún momento llegan a separarse Pero que hay unas propiedades o hay otro tipo de patrimonio Que le pertenece a cada uno por separado como personas individuales Eso sería lo más sano ¿Cuál es la base de la noticia? Que ha venido creciendo esa moda de la capitulación ¿Por qué? Porque antes las parejas llegaban los dos pelados Se conocían y íbamos a crecer juntos Eso sí Era un esfuerzo común Eso es verdad Hoy en día cuando las parejas se conocen Que se demoran más en casarse y en tomar la decisión Son parejas que llegan cada uno con sus propiedades Yo quiero hablar desde el corazóncito Y uno de los dos Desde el corazóncito Desde el corazóncito que va a romper Alejandro Desde el corazóncito que no van a romper Que uno de mujer ¿Qué piensa cuando el hombre llega y te dice Casémonos, quiero una vida contigo Pero, espérate, firmamos capitulaciones O sea, él también está pensando Que soy una interesada En que soy una interesada En que se va a divorciar en cualquier momento Porque de pronto hay una más buena Que está más rica y se va a ir con la otra Uy, pero... Ah, entonces yo digo El corazoncito O yo no sé qué sentiría Si mi pareja dice Casémonos, te amo Esto es un amor para toda la vida Pero, firmamos capitulaciones No sé, hay algo que me parece que Pero es más sano Pero si te dice también Manu, tú tienes lo tuyo Yo todo lo mío Vamos a hacer capital juntos De aquí en adelante Eso Pero lo que era tuyo Sigue siendo tuyo Y lo que era mío Sigue siendo mío Construyamos de aquí para adelante Es que esa es la lógica Lo que es mío es mío Lo que es tuyo es tuyo Vamos para adelante No funcionó Si acabó bueno Lo que era tuyo es tuyo Lo que es mío es mío ¿Para qué te firmarás? Yo tengo una amiga cuarentona Para que muy exitosa Muy exitosa Con finca Con finca Carros, apartamentos Y soy yo Un pelado y le quita todo No, no, no Imagínate el riesgo De un pelado que llegue La engatuce, la enamora Y vaya atrás de la práctica No, 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 no Y claro La subida al cielo Y luego Venga, déme la mitad No, es que eso me he fregado Muchachos Y analizamos La discusión Y el debate Que tenemos aquí En Callejeando Efectivamente Hay un porqué Esta cifra ha aumentado Sí Todos están de acuerdo En firmar capitulaciones Creo que acá solamente Dos decimos Uy, no, qué pereza de eso Yo no la firmé Y no lo haría Porque no está en mi En mi forma de pensar Pero entiendo por qué lo hago Creo que está quedando claro Algo también, Manuela Y es que las parejas jóvenes No lo piensan así Pero sí unas personas adultas Digamos dos personas De 50 años Que deciden casarse a esa edad Esas son las que se juntan Y dicen Bueno, yo llevo 25 años trabajando Esto es mío Tú llevas 25 años trabajando Eso es tuyo ¿Me entiendes? Es que de verdad Puede llegar un tipo O una vieja Y dejarse a una persona 30 años de su trabajo Los oyentes participan Por aquí dicen Los matrimonios ya no duran Porque no se casan por amor Sino por el billete Por interés Y otro por aquí dice Señores Es más elegante Liquidar la sociedad conyugal en cero No capitulaciones No capitulaciones